hola preciosa guapa qué tal cómo te va cómo te llamas daniela cusme daniela cusme bueno encontramos con daniela cusme daniela cusme cuéntanos tiene alguna página y algún canal para que le digas a mis seguidores que te sigan no por ahora no tengo pero si pienso crear una y según vemos se está grabando con la conejita la conejita hola conejita estás haciendo el papel de la mamá de las criaturas excelente excelente oye y siguen haciendo series todos los días estamos grabando trabajando con darío caster way network y ahora como es la conejita conejita y usted no hace conejito la hija tímida la hija tímida bueno este como que te llamaba daniela cusme te presento a jesús cacao hola amigas qué tal te parece la chica para que me gustó me gustó porque todo lo influyente de aquí aquí en chones aquí en chones y porto viejo y todo lo que manda y ya pertenece la network gracias a dios y a mi pana el propio y a traga bala espero dar todo de mí y a seguir trabajando darle pul a los vídeos ahí sí porque pero dar todo sonó como lámpara claro todo mi talento todo mi talento para que no se escuche mal para que traga bala no escuche mal ya que hablamos con traga bala y hablamos con traga bala porque el mal estaba celoso porque yo llegué pero ya leímos que él es el niño increíble él es el favorito de las redes sociales que no conoce a traga bala no conoce a nadie corta la propia y la está rompiendo ahí con la está rompiendo con la serie ustedes sí estamos ahí grabando bien estudias no por ahora no el próximo año no estudias bueno trabajas sí trabajo y contenta con Darío Cuaterwey claro que sí me gustó el comandante Darío Cuaterwey mándale un saludito un saludo para Cuaterwey y gracias por ser yo parte de esta hermosa familia sí se nota que eres una chica bien tímida de verdad sí pero es que está recién empezando y yo le pongo mucha fe que te va a ir muy bien era una niña bien linda linda mujer chonera muchas gracias esperemos que te vaya muy bien y te vamos a hacer otra entrevista el día que ya tengas tu página para decirle a los seguidores como te sigan que te parece sí quiero crecer en Facebook hacer videos y todo ok mi reina linda bendiciones este es el trabajo este es el futuro que van a tener todos los seres humanos porque se trata de un trabajo no las redes sociales es un trabajo ya todo el día grabando todo el día grabando ya te he enseñado a tragar bala esto ok porque más rápido es más rápido corta la tílin que diga propio jajaja jajaja